Siguen las acciones de la Cruzada Municipal contra el Cáncer. En esta ocasión, en un foro organizado por el Instituto Municipal de la Mujer, se escucharon testimonios de personas que han vencido esta enfermedad. Agradecerle a Deyanira, a Carlos y al doctor Antonio Posado este esfuerzo y esta oportunidad que se tiene para dar a conocer las cosas tan simples que tenemos que hacer o que tienen que hacer las mujeres para poder detectar esta enfermedad aquí. El foro del cáncer de mama contó con la participación del doctor Antonio Posada que impartió la conferencia El impacto de la mamografía en el cáncer de mama, mientras que especialistas como Marta Sánchez, Covisa, habló sobre la psicología de la salud y el doctor Jesús Jurado participó con el tema reconstrucción mamaria en el cáncer de mama. En el Instituto Municipal de la Mujer se exhortó a los saltillenses a realizarse autoexploraciones y recordar que la prevención y detección oportuna realmente salva vidas. Con la imagen de Marco Gamis para RSG informó, Enrique Hurtado.